Pues chicos, hoy después de mucho tiempo volvemos con la saga de Killers Iridescentes y hoy como están viendo le toca el turno al espectro Killer que sinceramente me gusta mucho y de los Killers clásicos o de los primeros es el que más juego, creo yo y bueno, pues para quien no sepa cómo funciona esta serie juguemos con los Addons Iridescentes de los Killers para probarlos a ver si son efectivos, no son efectivos, yo los cambiaría o vosotros los cambiaríais si me los dejáis en comentarios, etc. Así que para quien no sepa qué hacen en los Addons Iridescentes de este Killer os voy a comentar llevaremos en primer lugar Badajo Trenzado que silencia totalmente la campana nadie va a escucharnos cuando entremos o salgamos del modo Fantasma y luego llevaremos, lo veo todo, que lo que hace es que mientras que estemos en el modo Fantasma en el modo Invisible, podremos ver el progreso de reparación de los generadores vamos a ver si se ponen más rojos, van a estar más blancos y significa que tienen más progreso de reparación o menos así que básicamente eso es lo que hacen estos dos Addons luego por aquí abajo tenemos la Build, que podéis echarlo un vistazo si queréis o podéis poneros la Build que vosotros queráis y bueno chicos, no os entretengo más os voy a dejar con la partida, pero eso sí antes, si os gusta este tipo de vídeo, dejad un buen me gusta suscribíos al canal y ya sabéis que de un solo euro al mes podéis uniros al canal me apoyáis un montón y además tenéis un montón de recompensas vídeos exclusivos, participación en sorteos, etc. así que echadlo un vistazo a las recompensas y ahora sí, os dejo con la partida pues chicos, tercer intento Salón Deck Dog, por fin he podido poner el mapa que yo quería, después de que me quemasen en las dos primeras partidas la mano y dos Jane Rush que me he llevado en las dos primeras partidas cosa que si jugáis The Killer no os lo prenderá porque está muy desbalanceado el juego pero bueno no lo quieren arreglar, pues ya está y esta se va a ir al suelo sí y antes de nada voy a romper esta puerta y ya tenemos creo que todas las puertas principales o las más importantes abiertas está reparando aquí está reparando también el de arriba tiene sprint como era de esperar vale voy a romper la puerta voy a subir a por esta vale me tira el palet al suelo venga segundo huelgue tienen un motor prácticamente terminado es el de arriba voy a ir en un momento rápido porque es el más avanzado que tienen vale también tienen avanzado aquel toma tú toma sprint vale estoy aguantando para que no tenga tiempo prestado y se come el segundo me estoy llevando mucho en rush así que me va a dar igual túneles sinceramente me da igual si ellos juegan rata quién soy yo para no jugar igual que ella van a tener el motor de arriba como tiene el sprint todavía me lo podéis explicar se suicida se suicida hola la he atravesado no llega sexto token aquella va por allí corriendo herida pues me ha venido bien que se suicide aunque perfectamente no puedan hacer la partida pero me ha venido bien vamos a parar este motor otra vez vale rompemos esto vale allí veo a esta vale 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 de echar fuera me gusta vale otro token y al suelo no sé si esta es la que estaba colgada o no creo que sí la voy a coger la otra iba a darle un toque al motor vale vale voy a abrir porque estaban las marcas muy recientes por aquí vale no me están la una iba a descolocar y la otra la escucha llorar vale vale no tengo ninguna prisa o sea que y se va la pillo si hubiera saltado no pero como no ha saltado sí la obsesión la yui está todo el rato escondida ni va a descolgar ni nada y encima fallan encima fallan y se le cierra el gen vale están ahí las dos voy a por esta vale pierdo dos tokens pero me da igual que esta sea como un huelgue y están aquí las dos los K van a subir a terminar el gen me va a pretirar el palé no no me lo pretira si quieres morir dilo que no pasa nada yo no tengo problema aunque me quede con 3 tokens me da igual al lobby al estaba reparando aquí se acaba de ir de hecho hasta aquí gilipollas si te puedo dar a través de esto me termina en ese gen y la he visto segundo cuelgue hola ah al suelo pues si tengo algún gancho cerca que creo que sí sí pues GG a la tercera sí que parece que el suicidio ese en el segundo cuelgue me ha venido bien eran bastante malos la verdad eran bastante bastante malos pero los addons me parecen muy buenos los addons delicentes tanto el de ver el progreso de los gems como el de la campana que no hace ruido me parecen dos addons bastante útiles y bastante buenos y nada chicos espero que os haya gustado la partida si os haya dejado un buen me gusta suscribíos al canal y no veis todavía porque por aquí y por aquí os dejo una lista de producción con un montón de builds tanto asesor como superviviente así que echadle un bitazo y y y y y y y y y Gracias.